Hola y bienvenidos fans de Leviator y estamos aquí en Voy the Stranger un día más Abramos el juego Veamos que nuevos misterios, que nuevas historias, que nuevas cosas nos tiene que contar este juego Vale, a ver Cero movidas de estas, nivel 87 ¿Qué releches hay que hacer aquí? Tengo que pulsar los cuatro botones Eh, ¿dónde está el problema? Este puede ir ahí Este puede ir a... Oh, hijo de puta Hijo de puta, no lo he visto Es verdad Es verdad Vaya trampa, tú Vaya trampa Vaya trampa, tú Ostras Pero este es impre... Entonces esto... Vale, tiene que ser con la piedra Claro Eso es una trampa, tío Esto tiene que ir ahí Esto tiene que ir ahí Vale, puedo hacer así Esto no sé cómo se hace sin... Sin poder tal, pero... Me parece muy loco Vale, primero este Luego este Y ahora ahí Madre mía Uy, no se está ni viendo el juego Vale, perdón Eh... Era una trampa Ni se ha visto el juego No pasa nada No voy a repetirlo Eh... Era una trampa, sí O sea, esto lo empujabas hacia arriba Se quedaba aquí Y te hacía el lío Vale ¿Qué tenemos aquí? Eh... Oh, mierda Oh, mierda Vale Vale, con esto ya Eso no se mueve Eh... Vale Vale ¡Ay, no! Soy idiota ¡Ja! Leo sin querer No pasa nada Eh... Me dieron una pista, ¿verdad? Uy, el del 89 No sé si lo he hecho Me dieron una... Una pista Wait I'm thinking Eh... Me dijo el... Me dijo el... Del mercader Una cosa me dijo a mí Me dijo a mí una cosa El mercader He told me Un cofre sospechoso Rodeado de nada Inspecciona muchas veces No hemos visto Ningún cofre rodeado de nada Bueno, pero no sé En qué nivel era este, tío Eh... Sí, era en el 86 Vale, no... Creo que no hemos visto Ningún cofre así ¿Y este cuál es? ¿En qué piso era? El del 85 Este ya lo hemos hecho Que era el de los unos y los ceros No sé si debería bajar No, claro Es que si está hecho No debería bajar No merece la pena Hostia Blech Vale Eh... Sigue sin haber un cofre Sospechoso Podemos bajar un piso Entiendo Entiendo que la gracia es Ay, que se va a matar Ah Vale Uy Me voy a matar yo Son complicados estos No, realmente con esto ya está Teóricamente Sí Es que es un cofre rodeado de nada O sea que este tampoco sirve Shit No Supongo que tiene que ser ¿Qué pasa cuando hablo con este? Todo aquí es tan raro Esta es Esta es mi madre Esta es ella, ¿no? Es esta princesa Vale Vale I guess Oh, vaya Oh Ahí está Vale Ese cofre Está rodeado de cosas Paso de Si los niveles se pueden sortear fáciles Que le den Eh... Puede ser un problema Hacer así Supongo que habría algún Cristalito de estos Uy, se ha matado No pasa nada No pasa nada Si ya está Uy, estos no están rodeados de nada Uy, vaya Hola Dice La niña La joven princesa Ey Este man es nuevo Hola Perdona Estás bloqueando el camino Oh, cállate Estoy tratando de averiguar Qué tengo que hacer de aquí Estas malditas estatuas Simplemente no he matado a todos los monstruos ya Espera No estaba simplemente escuchando cosas todo el tiempo Eres real, ¿verdad? ¿De qué...? ¿A qué te refieres? ¿Qué dices? ¿Por qué me estás mirando de esta manera? Al principio parecía bastante familiar Pero ahora que te he hecho un mejor vistazo Eres una belleza Estaba buscando Esperando a descansar un momento De todas formas ¿Te importa acompañarme? Acércate un paso más Y serviré tu culo en un plato Claro, es que os tenéis que matar ¿What? ¡Perdóname! ¡Por favor! ¡No más! ¿En serio he hecho eso? No, no me refería a eso ¿No puedes echar una broma? ¿Qué pasa con este pervertido? Seigal, no sé qué es eso ¿Quién te enseñó a ti a luchar de esta manera? Vale, han luchado y le has dado una paliza No es asunto tuyo, en verdad Pensad que realmente Tenía un aprendiz ¡Qué suerte! ¡Qué maldita suerte! ¡Podrida! ¡Qué podrida suerte! Has llegado aquí a terminar conmigo, ¿no? Estás haciendo... Cada vez tienes menos sentido ¿Te has golpeado tu cabeza o algo? ¿Grey no te envió detrás de mí? ¿Cómo la conoces a ella? No diría que realmente la conozco Pero cualquier mercenario Que tenga su valor Ha habido hablar de Grey La destructora Simplemente tengo la oportunidad La suerte de conocer a su seguidora Bien Sus puños Bueno, sus puños para ser más precisos Es por eso que te he reconocido Te reconocería en cualquier lado Ella te enseñó, ¿no? Realmente no sé nada sobre mercenarios Y todas las otras cosas De las que estás balbuceando Pero Grey me enseñó ¿Cómo tener cuidado de mí misma? ¿No has oído sus exploits? Ella desapareció por muchos años Después de todo el conflicto que causó ¿Cómo terminó siendo el guarda espalda de la princesa? ¿Princesa? No me hagas caso de eso Tenemos un problema más urgente en nuestras manos Estas estatuas están bloqueando nuestra salida Puedo decirle también Bien Ya que has llegado tan lejos Probablemente ya sepas sobre estas Pensé que matando a todos los monstruos alrededor de aquí Todavía desapareciste Y esa estatuas todavía permanece Claro, porque uno de los dos tiene que morir Por favor, no me mires de esa manera O por favor No estaba pensando en empujarte Al menos inicialmente Averiguaré algo No sé, tiene que poder, ¿no? Verdaderamente Que el problema es el cristal Sí, debería ser Debería poderse Realmente lo has resuelto ¿Qué pasa con ese bastón que tienes? ¿Algún tipo de magia arcana, quizás? También tienes la inteligencia, supongo Considérate afortunado que tus dientes todavía sigan intactos Lo entiendo ¿Nos vamos ya? No veo ningún punto en quedarnos aquí mucho más Meh Esa actitud que tienes No puedo... Puedo decir que Grey te enseñó bien Hazme un favor Si encuentras una manera de salir Envíale... Envíale mi... Envíale... Dale mi gratitud a ella Ojalá nos hubiéramos encontrado en otras circunstancias distintas Quizás podríamos haber compartido una bebida o dos Con tu vieja señora No es mi... Vieja señora, no Mi madre Tu vieja, ¿no? No es mi vieja Y quédate lejos de mi... De mi camino Sí, vale Decides abandonar el pervertido En sus propios... Asuntos Supongo que otra función es empujarle, pero Ahora hay que matarlos Nada complicado Estoy buscando todavía el cofre solo En este momento Ah, vale Lo he visto Esto estaría curioso de resolver sin... Hostia, se va a matar Vale Hostia, se mata Joder Para idiotas Ojalá 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 Ay, qué mal Ahí está Sigue sin haber un cofre rodeado de nada Uh Qué mal Hostia, pero... Claro, el cristal Voy por arriba Ah, vale Cuando tiras a una que tal Se aparece otra Vale, para que el máximo de golpes No cambie Bueno, no cambie igual Realmente te da igual Bueno, sí, se te reduce Si empujas el estatua Se te reduce el máximo de tal Siempre Eh... I am thinking Que el problema es Que tengo que poder Eh... Dar una segunda vuelta Por esto ¿Cómo doy una segunda vuelta? Te voy a hacer un camino arriba ¿Verdad? No, así me voy a morir Vale, pero... Realmente gastando dos Puedo llegar aquí Puedo colocar un bloque más Claro, pero esto no No, claro Porque solo un bloque No me sirve O sea, lo lógico Lo que a mí más lógico Se me ocurre es Coges estos tres Es que hay que volver a pasar por... Te voy a volver a pasar Sí o sí Ah, espera Vale, tengo una idea No, no tengo una idea Me quiero Me quiero Me gustaría llevarme una de las... No, pero no te puedes llevar una de las... Una de los... De los suelos estos Uno de estos Pero no me lo puedo llevar No puedo construir arriba Porque solo puedo mover dos bloques Porque uno, dos, tres, cuatro Puedo mover dos bloques y quitar otro Pero... O hago... O hago... Arriba no se puede Porque son tres Lo de arriba hay que ignorarlo Pero para hacer un círculo Necesito... Ese cristal no tiene que estar Ah, vale Espera Puede ser Wait, vale Claro Con esto ya está El cristal no nos importa Y podemos generar Sombras Infinitas Siempre tenemos que pasarlo A suficientes veces Como para que Me genere Suficientes Vamos a dar un par de vueltas más Hay que no me equivoque Vamos a dar un par de vueltas más Claro, tengo que hacer el camino largo Necesito Ahí está Ah, no Ahí está Justo Qué guay Ese pool estaba guay Llega la roca ahí Bueno, hasta luego Y si hago la guarra Que pasa Y si hago la guarra ¿Qué pasa? Estoy atrapado. Sí, creo que no puedo salir de aquí. Creo que trae algún bloque más. Sí. Vale, ya tengo más bloques. Jolín, es complejo. ¿Sabes que estás jodido cuando ni siquiera volando? Tendrán los bloques para hacer las cosas. No, ese no lo podemos rescatar ya. ¡Madre mía! Vale. Sigue sin haber... ¿En serio? ¡Hostia! ¡Hasta luego! Hay que... Estoy convencido de que hay que mover el... Tanto el botón como esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, pero ¿dónde lo dejo? Si va a jugar abajo, se muere ahora. Vale, mira algo curioso. No hay manera de cambiar el... Nuestra posición relativa. Siempre va a ser igual. Entonces... La posición en la que... Ganemos, en la que yo gane... O sea, callo. La posición en la que yo gane tiene que ser una... Dentro de ese... Bueno, puedo mover... Bueno, es verdad, sí que puedo moverme. Vale, que podemos quedarnos en esta posición relativa. Aquí hemos... He condenado la casilla central. Ya no puedo entrar en la casilla central. No, no puedo coger el botón. Puedo reorientarme hacia él, pero no cogerlo. Hostia. Moi, Gracias por ver el video. ¿Vale? Vale. ¿Ok? Check this out. Madre mía. Soy ingenio. Hay que matar a estos tres. ¿Cómo matas a estos tres? O sea, haciéndolo bien. Pregunto en serio. Porque solo se puede... Ah, siento que se choquen los tres. Ja. Madre mía. Hasta luego. Este juego es ridículamente difícil si no usas las movidas. ¿Qué es eso? Qué asco. Pape dis. Pape dis. Alepe. Padre dis. Padre dis. Pape dis. Pape dis. Alepe. A ver. Pape dis. Pape dis. Alepe. Padre satán. Padre satán. A ver. Italiano. ¿Es italiano? Italiano. Papi ya dis. Papi ya dis. Alepe. Francés. Esa es Alepe, ¿no? Alepe. Alepe. Mira, es que... Es que se me salen letras libres. Pape satán. Pape satán. Alepe. Primera cita del canto séptimo del infierno de Dante Alighieri. Sí. Oh, this is... This is satán. Pape satán. Pape satán. Alepe. Viendo el verso que nadie, consultando diccionarios de lenguas vivas, lenguas muertas, lenguas zombis, lenguas rayadas, y donsado a todos los métodos, interpretación simbólica, alegórica, metafórica, etcétera, ha podido desentrañar o si quiere desentrañar de tal modo que finalmente habíamos admitido que una especie de gita, gitanjáfora, esto es, según Alfonso Reyes, que le inventó por síntesis de género, una combinación sináfica y sin sentido, un lenguaje puramente ufónico, diabólico, bla, bla, bla. Solo podemos conjeturar que Dante había vertido intentando depravar a Dargoth de los demonios donde montos en el ajo, para el lector agasso aburrurado por toda obra terrible, ser divina humana, demasiado humana. Hostia, el canto... O sea, es el este, el canto siete del infierno. Qué guapo. Eh... Oh, vaya, me he condenado. ¿En serio? Eh... En realidad da igual, ¿verdad? Bueno, no. Porque podemos hacer que esto sea aquí. Bueno, ese no. Pero podemos... Podemos quitar... Check this out. No, me voy a matar si hago esto. Ay, me he matado. Me he equivocado, eh. No, es que si ese sube ahí, me mato. El primero tiene que venir aquí. Y luego venir aquí. Ah, pero si es que si viene aquí ya estoy atrapado. Bueno, pues sí, por aquí. A ver, eso ahí. ¡Fuck! Realmente podemos matar a uno de los toros. Bueno. O sea, uno de los toros me sobra que flipas. Solo me limita. ¡Ay, venga, ahí, 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 ahí. Me tendría hecho uno menos. Jodín. O sea, pero ¿por qué ha traducido dis como satán? O sea, dis es satán. Bueno, sabíamos que, de hecho. Ah, fuck. Estoy pensando. Vale, sí. Vimos un momento. La lista. No, pero hay un Lord Tan, que es el de la ira. Es que, mira, dis es el único que no está en todos estos. No hay ningún dis. Si no hay ningún dis, dis debe de ser como el señor de todos ellos. Vale, supongo que quiere que rompa todas las estatuas. Vale. Claro, voy a decir, a mí me da igual, no, pero no, no me da igual. O sí, en realidad. Lo sé, lo sé. Ahí, vale. Eeeh... Claro. ¡Ajá! Se pendea todas, ¿no? Sí, ahí. Este ha sido un problema, de hecho. ¡Hostia! ¡Hostia! Este es aquel, pero en modo... En modo me cago en todo, ¿eh? ¿Qué me cuentas? Bueno, realmente solo... Eso lo tiene que llegar al... Ahí me he equivocado. Ah, vale, me he equivocado. No pasa nada. Él solo tiene que llegar a... A esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa con ese pelo? Oh, vaya. Una vez él llegue, ya no puede... ¿Qué hago aquí? Si es que no puedo... A ver, la zona no es exactamente idéntica, entonces... Vale. O sea, el hecho de que la zona no sea exactamente idéntica es lo que nos permite... Hacer aquí resolución. Resolución. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Jodid! ¡Que me lío! Una mareada, ¿eh? No, cuando haces esto ya, estás jodido. ¡Mundo! ¡Madre mía! ¡Ey! ¡Arbolito! ¡Estoy mirando mis... Casi tuviera más. Claro, si tuviera aquí una barbaridad podríamos teletransportarnos. Pero teniendo pocas, no. O sea, puedo moverme... Puedo moverme al... ¡Ay! O sea, le he ganado... Ahora tengo 12. Puedo conseguir 11 e ir al B111. Pues este es el B112, o sea que realmente es que tampoco estamos sacando mucha cosa. Ay, no, me he ido al B108. Ay, joder. No me he ganado... No me he ganado... No me he ganado... No me he ganado de. No me he ganado de. ...dear un B1122. Otra vez. Hostia, me va a matar. Ah, bueno. ¿Cómo era esto? Joder. Literalmente me acabo de olvidar, ¿eh? No. De lado contrario, joder. ¡Gracias! Vale, ya la que puedo ir al B111, pero nada más. Es que da igual, o sea, no puedo ir al B111, porque he ganado algunas locus, pero son solo dos números, porque si me cargo el B, craseaba, ¿no? Ah, no, me llevaba al... me llevaba al este. ¿Me quedas alguna? Sí, me llevaba al void. Eh... es que esto tiene un nombre, es Locust Warp. Locust Warp. Eh... void stranger. Y hay una guía de cómo hacer... Ah, sí, pero esto ya lo hemos leído. Nada, no sé, no puedo hacer nada. Tengo un 12, tengo un 12, no puedo más que ir al nivel anterior. Con dos 12 no puedo ir más que al nivel anterior. Sí, no tengo que descansar al árbol. Si consigo muchas... si consigo muchos Locust... En plan, muchos. Supongo que puedes... Ah, pero no, tampoco, porque... Bueno, sí, supongo que puedes... Pero con 12 no, tiene que ser con 90 y... Eh... Tendría que ser con 90 y algo. Lily. ¿Has terminado? No mires. ¿Estás seguro que no necesitas ninguna ayuda? No puedo... ¿Puedo manejarlo? Intenta darte prisa, entonces. Tú... Eh... Tú... You're right. Tú... Tu carro tiene que llegar pronto. Ok. Oh, Halloween. Te da un susto. ¿Tienes caramelos? En serio. Ten algunas maneras. O sea, te... Compórtate bien. Hola. Eh... Lo siento, Sobredo. Está bien. Eh... No lo mencioné. Que ajedera un demonio. Espero que tu viaje haya ido bien. Eh... El asunto de siempre. Héchole... Ya he hecho de menos el tiempo. Oh, ahora que me acuerdo. Souvenires. Bonjour y todas esas cosas. Espera. Eh... Son estas... No sé qué... Qué parás es esa. Las únicas y únicas. Directas de la factoría. Visita la tienda si necesitas algunos ajustes. Tienen que costar una pequeña fortuna. ¿Cuánto más te debo? No... Ni lo menciones. Gracias. De verdad. El trabajo de oficina está matando mi espalda. Hola, Sonia. Eh... Hola, tía Freya. Ay, qué bonito el giro. Oh, qué bonito. Qué bonito traje. Mamá lo ha hecho para mí. Ha estado enamorada... 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 By this... One show lately. Insistió en que hiciera un vestido similar a... Al de su personaje favorito. Ah, vale. Ha estado enamorada de este show. Uff, realmente me hace ser pasada envidia. Deberías venir a trabajar con nosotros. Mi cúter y fuera fue comprado en un supermercado. ¡Cállate! El... Los niños... A través de zapatos... Go barefoot. Es como... No sé qué es. Go barefoot. A ver. Barefoot. A ver. No sé qué es. Barefoot. Hacen unos tipos de zapatos. Eh... De todas formas... Bueno, no sé cómo sea. Vosotros rascals... Rascals como de pandilla o algo así. Deberíais daros prisa. Vuestro... Carvajos espera. Carvaje, pero no. Vuestro... Lo que os llevará. Oh, pero no les vas a llevar. Nah. Eh... Puse a Kelly en el trabajo. Así que... Que para un... Que dar un par de... Una taza de café mientras estos dos... Eh... Terminen su... Sugar Rush. Su tour de Sugar Rush. Por supuesto. Y ese fue el... Segundo waffle más grande que alguna vez he comido. Parece como un lugar muy divertido. Jorín, tío. Lady Grey. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Desearía que pudiera visitarlo algún día. Deberías realmente... Eh... Hacerlo en el siguiente año. Podríamos incluso llevar a las niñas con nosotros. ¿Estarías bien con ello? Sí, seguro. Son suficientemente mayores. Sí. El tiempo realmente vuela. No quiero... Meterme en mis asuntos. Pero... Sonia me dijo que Lily... Se metió a otro asunto. En la escuela. Otra pelea en la escuela. Estaba simplemente preguntándome cómo... Que... Cómo lo llevas. ¿Sabes cómo de... Cabezota puede llegar a ser Lily? Me gustaría creer que simplemente es una fase. Pero todas las veces me pregunto si he hecho algo... Debería haber hecho algo diferente. O si... No debería haber sido... Sí, se suponía que debía ser madre después de todo. Grey. Eres el mejor... El mejor padre que alguien podría esperar. Estoy seguro de que Lily piensa de la misma manera. Si tan solo pudieras verlo. Eh... Supongo que no se lo has dicho a Lily todavía. No. Ni siquiera soy seguro de que pueda. Me imagino que no quieres hablar de ello. Pero tienes que aprender a dejar... Pasar tus demonios pasados. Sea en cuales sean ellos. Lily no es estúpida tampoco. Ay. Ella puede notar tu ansiedad. Quizá es por lo que ella... Actúa tan... Están molestando las gafas que flipas. No sé por qué me duele un montón ahora la gafa con el... Con el casco. Mira, todo lo que estoy diciendo es que necesitas relajarte y dejar de ser... Tan dura contigo misma. Cuando sea... Cuando sea la última vez que has salido fuera. En vez de no ser una mujer de mi edad debería pensar en algo así. Sin sentido. Seguro que podrías coger a alguien con esos encantos malditos que tienes. O acaso penses que traje esos... Solo para hacer tu espalda sentir. Son como un sujetador, ¿no? Push-ups bra o algo así. No sé. No sé qué es. Cállate. Tú... Oh. Hablando de lo cual. Debería realmente... Debería realmente quedar con este chico que conozco. Bueno, él, tú deberías quedar con ese chico. Este tipo está divorciado y tiene algunos niños. Una carrera y tal. Es un... Sin cerebro. No sé. Vamos. Vive un poco. Vale. Solo esta vez. Acabo de convencer a Grey la inamovible para ir en una cita. Qué tiempo para estar vivo. Míralo o quizá... Míralo bien o quizá cambie de opinión. Vemos que estamos en casa. Bien. ¿Habéis conseguido algunos caramelos? ¡Un montón! Sabes que no puedes comértelos todos de una vez, ¿verdad? Vale. Casi me olvido. Tengo que tomar una foto de vosotros dos juntos. Es decir, queso... Y vosotras dos juntas. ¿Se ha añadido a las memorias o algo esta foto? Podría ser. Está ya bien, ¿no? No. No se ha añadido. O sea, las memorias... Ah, claro. Entonces, un momento. Las memorias entonces no son... No son Lily y la princesa. Son Lily y... O sea, no son Grey y la princesa. Son Grey y Lily. Lo que pasa es que como son iguales... Hoy voy a cerrar el juego. Perdón. Voy a Stranger. Once again. Vale. Entonces no hay... No hay rap. No hay rap que valga porque me faltan locusts. Necesito tener una barbaridad de locusts. Para poder hacer rap. Vale. Este es el del... Este es el del 113 que lo tenemos hecho también, ¿verdad? ¿O no? No me jodas que no lo tengo. ¿Qué me dices? ¡No lo tengo! ¿Qué me dices? No puede ser que no tenga este. Sí, pues este dibujo lo he hecho yo, seguro. ¿Qué pone? Only Nowing Greger... 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 Gre... Gre... Greig. 113. 113. ¿En serio no he hecho este? No puede ser. No puede ser. Ah, sí, sí. Aquí está. Sí, sí, sí. Está hecho así. Te voy a... Vendría aquí a los murales que no he completado. Que son el 29, el 141... El 225... Y yo creo que ya. Hostia, ¿hay que matarlas a todos? ¿Más en serio? ¿Qué dices? Lo he condenado ya. ¿Qué dices? Ya. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Hay que matarlos también. ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué dices? Ah, vale. Este hay que matarlo. Bueno, aún era salvable. Ah, vale. Realmente no debería haber problema en hacer esto así. Oh dios, la cagué. Sí, la cago. Hostia, no claro, pero en cuanto convoque sombras negras ya está. Se acabó, no puedo. Pues entonces no... Vale, tengo que primero matar a todos los enemigos. Vale, vale, sí. Primero hay que matar a todos los enemigos y ahora podemos convocar sombras negras. Vale, esto entonces tiene que ser así. No, porque me ha atrapado. La roca tiene que ser lo último, pero ¿cómo vas a poner la roca al último? Pues está el cofre este aquí. Ahora no puedo, ahora no puedo... Ah, vale, pero puedo mover el... Puedo mover esto. Eh... ¿Me da? Un, dos, tres, cuatro. No, ahora es el mundo así. Vale. 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 Ok. Ya te sigo, cabrón. Vale. Necesito que tú... O sea, atento, atento, atento a este tema. Necesito que él empuje el... Empuje esta. Pero si lo empuja, ¿cómo voy a matar a...? Vale, vale, vale. Ya está, ya lo entiendo. Hostia, muy loco esto, eh. Vale, hay que matar a la... Hay que matar... Cuidado. Hay que matar a la mano... Con... Este. Espera. Y luego... Ay, no, me he cagado. Hay que... O sea, y lo... Vale, 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 vale. Ya lo sigo, ya lo sigo, ya lo sigo. Es tremendo, es tremendo. Vale. Vale. O sea, la mano hay que matarla... O sea, la mano hay que matarla... Con este, con este. O sea, la mano hay que matar... O sea, la mano hay que matar. Ay, nooo... Y... Casi lo hago Perfecto No, es que no Es que tiene que hacerlo él Tiene que ser Tiene que ser él Tiene que ser el que lo haga Qué loco, eh Vale Otra vez Me mató No Ahora Madre mía Joder, Jesús Vale, entonces Esto hay que sacarlo en medio Porque no No puedo generar monstruos Vamos a usar Nuestras tremendas Habilidades de Vale ¿Qué tiene que decir la piedra esta? Nortan nunca habló mucho Quizás que porque No era bueno Ahí en ello Simplemente terminaba Enfadándose consigo mismo No No lo sé Uy, ese cofre Eh, míralo Qué ligada otra vez Lleadísima Estoy pensando ¿Por qué no puedo Simplemente matarlo Y ya está Eso es lo que tengo que hacer realmente Tengo que hacer ¿Por qué no puedo No puedo FIN 10 Hijo ¡Vamos! Me hagan que maten a todos ¡Oy! Eso, ese, ese, si lo vuelvo con la espada y tal, bajamos con, no, 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 es que no puedo perder mis langostas, si estoy a cero luego no podré hacer war de ningún tipo. Uy, que mal, uy, oh, que bien, supongo que eso se, eso había que hacerlo así, de esa manera. Oh, vale, claro, no puedo hacer eso. Oh, vaya, no lo había visto. Oh, vale, vale, claro. Eh, jesús. Eh, aquí que hacía falta, hacía falta que el, va, espera que se muera y está. Voy a poder hacer la, la cosa esta. Esto lo vi en un ejemplo de uno que habla del gameplay del juego. Es decir, este nivel, este nivel, pero en el modo fácil, al lado de este en concreto. Está habiendo mucho, muy pocos locust, eh. Es que el juego tiene que suponer que no tienes la espada. En cualquier caso es muy, muy difícil porque tienes que obligar a que se están bien contra ellos. Pero, nivel es que son de matar enemigos. ¡Oh, claro! Toma. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Claro, pero es que no tengo que pensar en, tengo que pensar en el golem de abajo. Y que luego él se tiene que matar a sí mismo. ¿Cómo hago que el golem se mate a sí mismo? Ah. Así. Me he quedado aquel. Me he encerrado. Realmente en el que tengo que pensar es en el otro, tío. Yo puedo hacer eso. Uy, ¿cómo es este? ¿Este es el B-132? Bueno, esto requiere guía, claramente. Este B-132 hay que leerlo en una guía, poesía. A ver. D-132. You don't have to kill everything. You simply need a path to exit. I kill the hands in the following order. D-8. Bueno, a ver qué hace. Es verdad que no necesitas matarlos a todos. Solamente necesitas un camino. No. 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 Es verdad. Es algo que cuesta de ver. Es verdad que la puerta está abierta. No tienes que matarlo todo. Eh. Ahí me caigo, claramente. Está hecho para que empujes eso hacia arriba y coges un bloque primero. No. O estábamos rápido. Eso llega hasta 20 Tage. Bueno, realmente podemos matarlas y ya está. No. No, we can't. No, porque no puedo coger ni una. Espera, esto puede ser que sea más fácil de lo que pienso yo, eh. Oh, vaya, facilísimo. Y la salida, vale. Claro, el problema es que se estampan, entiendo. Eh, hay que matarlo todo. Ah, vale, se ha matado. Ah, bueno, está bastante más fácil de lo que... Vale, vale, vale. Aquí es donde debería que hacer la movida. Pero no te falta. Básicamente porque no... No, no, ya he ido a ese, o sea, necesito ir a ese. Supongo que ahí está la espada. ¿Cómo te pilláis así la espada? Oh, no me ha hablado la piedra. Eh... Uh, ¿y esta persona? ¿Qué estás mirando? ¿Un niño? ¿Cómo has terminado aquí? No es un asunto tuyo, déjame solo. ¿No me has oído? ¿O acaso es parte de esos raditos? ¿Un radito? Parezco como uno. ¿Acaso tus padres no te han enseñado maneras? Muérdeme. Así que esa es la actitud con la que vas. Bueno, bueno. Cuenta hasta 10 y me parece tranquila. Vamos a asegurar en averiguar esto. ¿Cómo? ¿Este nivel no te puede pasar sin matar a este niño, no? Creo que hemos empezado con el mal pie. Mi nombre es Lily. ¿Cuál es el tuyo? No hablaré con adultos. Ahí es donde has hecho el fallo crítico. No me metes con un pedo viejo. Puedes ver que soy bastante... No puedes ver que soy bastante spray, ¿no? Como... No sé. No sé qué para mi edad. Fashion. ¿Cómo? Fashion. Una vieja arpía que se viste de esta manera. Eh... Desgraciado. Esa era 10. Mira. No sé qué está pasando contigo. Con tu pequeña cabeza. Pero necesito tu ayuda si vamos a salir de aquí. Vivos. No me muevo a ningún lado. Estoy cansado de correr. Puedo decir... Puedo ver que estás asustado. Eso está bien. Francamente. Incluso no estoy seguro de qué está pasando en este lugar. Simplemente... Pero simplemente quedarte aquí y no te llevaré a ningún lado. Así que por favor, ayúdame. Podemos hacer esto juntos. ¿Crees que tengo... Cinco o algo? Estoy aquí con esa mierda... Perdón. Con esa mierda de... No sé. Suena como... En plan que no me cuentes que le olvida. Eso es todo. Estoy... Estoy hecha. En plan que no me cuentes que te ignora. Cuando... When push comes to show... This is unreal. When push comes to show... ¿Qué significa esa expresión? Que no quiero empujarla. When push... When push... Comes to show... Cuando las cosas se ponen difíciles... Vale. Cuando las cosas se ponen difíciles... Cuando las cosas se ponen difíciles... Esto no es real. Ya, pero es que claro. Bueno, podemos dejarla de vivir realmente... Pero a cambio perdemos... El 100% de nuestros... De nuestras langostas. Y bajamos 19 pisos de golpe. Para saber dónde aparezco tú. He cambiado de área y todo. Bueno, mierda para mí. Aquí hay que empujar esto. Mierda para mí. Ah, vale, no. ¿Qué pasa con tu pelo? Vale. ¿Cuál es la idea? A matarlo. ¿Qué pasa con tu pelo? ¿Qué pasa con tu pelo? No. ¿Qué pasa con tu pelo? ¿Qué pasa con tu pelo? Ha sido inmediatamente el irregret. Pero que este desgracia me va a hacer Pero si es simétrico Tengo que tirar las piedras Pero como tiro las piedras Es que me va a hacer Va a hacer simetría No hay manera de separarnos En este plano Vamos a hacer simetría Va a estropearse esto ya Bueno, pues ya está Ah, no, espera Hola Well, fuck El problema es que todo Absolutamente todo es simétrico Y el único cambio que puedo hacer Hostia, no lo veo, eh Siendo completamente simétrico A ver, 160 Este hemos bajado muy abajo, tío B160 Es un salto de 80.000 niveles, tú Ah, vale, vale, claro Yo puedo hacer una cosa que él no puede Esto ¿Y ahora qué? Claro Yo puedo poner esto aquí Y avanzar así Y ahora nos hemos separado Estoy pensaba que se acababa ya, pero no Jesus Hay que matarnos Hay que matar a toda esta gente Claro Sin general Que eso es lo gracioso Estoy jodido ya No puedo generar sombras Entonces este tío Claro Pero ¿Cómo hago Para meter la La esta? ¿Cómo para meter eso ahí? Ah, vale Bueno, yo puedo quitar Claro, yo puedo hacer así Ay, no Me he metido en una Esta sin querer ¿Se puede hablar con las sombras? No lo había pensado Realmente puedes Si haces suficientes No Y a lo mejor se puede hablar Ay, no Me he metido en un Ah, qué mal Lo tenía ya Oh, pero se va Espera Vale 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 On right Eh ¿Qué dices? Claro Hay que ir haciendo Esta movida No, realmente no hay Oh, no Claro Si, realmente no hay riesgo Pero si, si hay riesgo Ah, bueno Pero Tampoco da igual Una vez tengamos el botón Y el Una vez tengamos el botón Y las sombras En el mismo sitio Da igual O sea, una vez tengamos Esto así Sabes O sea, da igual que se mate Porque Esto eventualmente Me Me permitirá pulsar el botón Ah, y una más Ya está Ah, y aquí había una Que había que caerse por ahí ¿Verdad? Esto era un secreto Me quiere sonar Ah, pues no ¿Te gusta mi vestido? Ah, pues sé que fuera por aquí El secreto No Bueno, pues nada Me quería sonar Pero bueno Vale, hay que matarlos Sí, aquí la dificultad es No caerte tú Pero vamos Yo no puedo caer Qué dices A ver 165 Ah, mira Estamos en 168 Es ya a nivel De salida Vale, pues Solo me queda Este y otro más 165 Guide de Maide de Lomínculo Sabón de Jan Pa De push de estatus Entre the middle button Great stairs Amplongden Ah, vale Vamos a coger las escaleras Claro Ay, no Claro Hay que hacer esto Pero sin que se Sin matar al otro Vale, vale Uy, me he equivocado Vale, esto es Así, 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 así Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Vale, vale, vale Ya está Si cojo el confort Se van a matar Pero bueno Si lo tengo ya cogido Y me olvido de él Vale La cosa es que no se pueden matar Los dos Hostia, uno se tiene que matar Quiero decir No hay manera de avanzar Sin que uno de los dos Se mate Ahí se ha matado Vale, puede ser que sea otro En el que hay que coger El botón de sitio No, es que no tiene sentido Coger el botón Yo creo en realidad Que tenemos que salvar Es a este Claro, pero es que El hecho de que Esto esté justo aquí Te impide O sea, eso no puedo O sea, sí o sí De que estar ese bloque O sea, que es el homúnculo Realmente el homúnculo Que lo único que puedo salvar Es el del medio Ya está El único que podría salvar O sea, el Este es el que A ver qué pasa Parece que Tu dulce tiempo O sea, te ha llegado Tu dulce tiempo Llegar hasta aquí ¿Ya te has cansado? O todavía deseas ¿Crees que esto es un sueño? Aquí hay un spoiler No vas a despertar pronto ¿Aceptarás ello? Entonces, otra vez Siempre has sido buena Y convencida De lo contrario ¿Qué estás haciendo aquí? De todas formas Ríndete No hay punto en Retrasar lo inevitable No me mires de a mí De esa manera Eres patética Por favor Vete Nunca lo harás Vale De Cuestionis Es que no hay manera No sé cómo hacer los warps O sea, para hacer los warps Necesito más Más langostas Que O sea, con esto Puedo darme 67 langostas Pero nada más Porque ahora tengo Solo el mismo número Entonces no hay No sé cómo viajar Con langostas Vale, pues Lo vamos a dejar aquí Y próximamente Más voy a extend Y al menos Vamos a descender Hasta abajo del todo Bueno, bueno Un saludo Hasta la próxima Adiós Vamos a dejar aquí Gracias.